¡Aaah! ¡Está tirado! ¡Con la boca, con la boca! ¡Venga, corre, corre! ¡Otave, Otave! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Isa ahí va a pasar el espectro! ¡No, todo esto, cabrón, así! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Pollito Inver! ¡Fuera, Londo! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Uno, tres! ¡Pollito Inver! ¡La has visto, mijo! ¡Venga, hija! ¡No me he visto! ¡Te he visto! ¡Hijo, dale! ¡Uno, tres! ¡Pollito Inver! ¡Pablo! ¡No! ¡Uno, tres! ¡Siley! ¡Uno, tres! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Toni! ¡Hay que tocar esto! ¡Un, dos, tres! ¡Aaah! ¡Pollito Inglés! ¡Aaah! ¡Pollito Inglés! ¡Un, dos, tres! ¡Pica la pared! ¡Un, dos, tres! ¡Pica la pared! ¡Pollito Inglés! ¡Pollito Inglés! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero hablen alto! ¡Una trompeta Inglés! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero dilo más lenta! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Dilo más lenta! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una trompeta Inglés! ¡Ay, no! ¡Mónica! ¡Venga! ¡Una trompeta Inglés! ¡Ay! ¡Una trompeta Inglés! ¡Una trompeta Inglés! ¡Ha terminado antes! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Yo no hay los que oscans! ¡No, no, no, no! ¡No te buscáis! ¡Dale! ¡Dale! ¡Este es la palera! ¡Pablo! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Que la bim-bom va! ¡Pam! ¿Ha hecho trampas? ¡Atrás! ¿Qué he visto? A ver, ¿somos tontos? ¡Venga, va! ¡Valero! Que no he contado. Voy a decir pollito inglés. No, pollito inglés no. ¡Un, dos, tres! ¡Pollito inglés! ¿Dónde estás, bruises? Andoni. ¡Un, dos, tres, un pollito inglés! ¡Lucía! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Un, dos, tres, un pollito inglés! ¡Cómo que era su pareja! ¡Un, dos, tres, un pollito inglés! ¡No, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Y a quién tiene que pillar? O sea, hay que tocar, hay que tocarlo. ¿No, Dios mío? ¡Es que a lo que se quede! ¡No, Dios mío! Chorizo, chorizo, y tu mamá. Es verdad. Es que te has mandado. Es verdad. Son chorizos. ¡Vale! ¡Bagnuelo, pañuelito! ¡Dos grupos! ¿Qué es esto? Yo voy contigo. ¿Cómo se ha jugado esto? Tienes que poner un número. Sí, pero ¿cuánto? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno de aquí tiene que repetir. Uno de aquí tiene que repetir. No lo digas en alto. Ah, vale. ¿Pero por qué? ¿Pero Claudia? No, no, no de jugar. ¿Por qué no? Porque tú vas a hacer así en piques. Pero tú echa con nosotros, ¿no? No, yo no puedo. No, pero está lesionada. Tenéis que ponernos los números. Bueno, que hubo las personas que se vieron en la cabeza. Bueno, da igual. Yo le dije ponernos los números. No, yo, yo. Pero ese mayor es como una mujer que está en la cabeza. ¿Cómo vas a jugar? Y dos chicas conmigo. Venga, ponernos los números. Igual, díos. Es que nosotros tienen que repetir, creo. Ah, no. Vosotros. Tienen que repetir. Venga, venga. Atrás. Soy el uno. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Es que además estamos súper lejos. Venga, cada vez lo cogimos. En el borde. En el borde vosotros. En el borde. ¿Estáis súper cerca? Tú sí que estás al borde de abismo. Están súper cerca. No vale. No te piques así. ¿Cómo? Al borde. Que se acerca por el pañuelete. No encuentro. El número... Seis. ¿Hola? No se puede pasar esta línea. Maldita que hiciera. Hasta que no lo pongan. ¿Tu clave? Claudia, no. Venga, el número dos. Y andan. Dos, pero... Tienes que decir que se acerca y antes de cogerlo que hagan un paso de baile. Cualquier, tú lo dices. ¿Qué? Esto es too much. Número. Carraya, hermano. Que se acerque, que se acerque el número uno. Joder. Franquicia, franquicia, franquicia. Uno, dos. Hay que ir desconcentrado. Tienes que alergarse un pa de burles. ¿Qué pa de burles? El número uno. Otro. Se ha acabado el juego. Perdón. La iniciada no se entera. Hola. 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 Bueno, estáis preparados. Veo que estáis calientes ya, que estáis en plena forma, que estáis aquí. Bueno, tengo el placer enorme.